Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos al Dev Diary de Hungría, Austria, Bohemia y Alemania. Así que sin más dilación vamos a ello porque hay contenido para rato. Hoy nos lo trae Pintu y nos comenta ya de inicio que todos estos países tenían árboles de misiones en el Emperor y nos comenta que quieren hacer algo similar como hicieron con España en el Domination. Añadir y expandir el contenido original. No quieren hacer un total overhaul sino simplemente mejorar y expandir sabor y demás a los árboles de misiones. Y empezaremos con Hungría. Hungría en el siglo XV fue una gran potencia regional haciendo como de muro contra los otomanos y ganando varias guerras contra Austria, Bohemia y Polonia. Y aparte también era un centro del renacimiento ya que fue uno de los primeros países fuera de Italia que adoptaron lo que viene siendo el renacimiento. Mientras Hungría empieza con bastante fuerte su situación y posición en la geopolítica podemos decir. Está pendiente de un hilo ya que hay varios poderes bastante más potentes como puede ser Austria, Otomanos o Polonia que pueden conquistarla simplemente por la diferencia de contenidos. Porque si comparas estas tres naciones que hemos comentado con el árbol de Hungría se queda un poco corto aunque las ideas de Hungría son bastante, bastante buenas. Es por eso que hemos decidido darle un lavado de cara a Hungría y acortar un poco esta distancia entre los vecinos que han recibido actualización hace poco como Polonia y Otomanos. Polonia en el Lions of the North y Otomanos en el Domination. Históricamente los monarcas húngaros llevaban la Santa Corona. Se autodenominaban Reyes Apostólicos. Como parte de la actualización gratuita de la 1.37 pues tienen su reforma de tierra una única que es el reino apostólico, Apostolic Kingdom, que tienen organizaciones locales, la Orden del Dragón. Esto está disponible para los que tengan el nuevo DLC o Golden Century. Básicamente el DLC de las organizaciones locales. Y nos dice que protegerá la cristiandad de los otomanos. Vamos a decir primero de todo lo que trae el tío Hirono. Aparte del acceso este nos da velocidad de recuperación de moral, más 10%. Y Soledadesca en las provincias de fe verdadera, más 10%. Y la Orden del Dragón por 50 de militar nos da uno de base de soldades que hay en todas las provincias en el estado. Que esto ya es típico. Pero además nos buffa el tema de defensividad de las garrisons. Son más grandes y hacen más daño. Así que los fuertes serán un poco más durillos para la conquista tanto de Polonia como de Otomanos como el que sea. Si tienes estos órdenes del dragón. También aparte de esto, tienen más contenido gratuito para todo el mundo. 12 nuevos eventos de sabor como lidiar con las culturas dentro del reino. Con los eslovacos, los croatas, los de Transilvania. Bastante mezcla que tienen de cultura por ahí. Y también personalidades históricas. Beatriz de Aragón. Están famosos generales del ejército negro. Y la caza de Jurak Janosik. Que era un héroe bandido eslovaco. Y los poseedores del ECE como tal. Tendrán también reformas de gobierno adicionales. Y nos da los Cumans. Que nos da un atributo que nos da tradición de ejército extra. Cuando hasta cuaypeemos los enemigos tú. A ver, esto de por aquí abajo. Cuman Lancers. Overrunning Enemies Armies. Da 0.1 de bono de tradición del ejército. Y nos da coste de caballería menos 20%. Y el ratio de infantería caballería 25% extra. ¿Vale? Tenemos también Extended Unitrium Natium. Nationum, perdón. Que nos da que los nobles no spawnen rebeldes. Cuando capturemos tierras de la corona. Y aparte nos da Disturbium Nacional menos 1. Equilibrio de Lealtad de la Nobleza más 10%. Influencia de la Nobleza más 10%. Y Privilegios Máximos de la Nobleza más 1. Este debe ser el de Tier 2. Y después tenemos Continuar el Renacimiento. Que cuando incorporemos una institución. Nos dará 100% de poder de monarca de cada una de la categoría. Tenemos 10% más de extensión de la institución. Y el coste de incorporar la institución menos 10%. Esta está bastante decente. Vale, antes de enseñarnos el árbol de misiones de Hungría. Nos dicen que han cambiado un poco las ideas nacionales de Hungría. Porque han movido algunas de sus ideas a otro contenido. Como la reforma de gobierno esta de Tier 1. Así que bueno, tenemos 20% aún de capacidad de combate de la caballería. Army Tradition Decay menos 0,01. 25% de ratio de caballería de la infantería. Este es el bono. Después tenemos Disturbio Nacional menos 1. Modificador de Soldadesca más 20%. Disciplina más 5%. 10% de impuestos. Eficiencia de producción 10%. Vale, modificador de Provincial de Poder Comercial más 25%. Y no hay penalidad de religiosas. Ok. No sé bien qué han tocado o qué han modificado. Ya me parecían bastante decentes. Así que ni tan mal. Hablando del árbol de misiones como tal. Con esto hay 42 misiones. Que era básicamente el doble de lo que tenía con Emperor. Y por lo que veo, sí es como la original. Pero está separado entre varias partes. Por aquí tenemos el tema de Croacia. 4 misiones por abajo. Por abajo también tenemos la sucesión de Hungría. Ambición imperial. Uff. Lidiar con Bohemia. Con Austria. Después tenemos por aquí tema militar, supongo. Y el ataque contra los otomanos. Y todo lo demás se ramifica de la parte de arriba. Que es el tema religioso. El de desarrollo. Y por aquí lidiar con Polonia, por lo que veo. Vale. Está guapo. Las misiones económicas de Hungría han sido expandidas. Para tener más flavor del tema de desarrollo religioso y cultural. Las tensiones también étnicas. Está bastante guapo. No creo que sea la típica nación de la que te gastes el dinero específicamente para esto. Pero es un buen añadido mejorar Hungría. Sobre todo si después encima ya tocas Austria. Y se queda bastante, bastante por detrás. Podemos elegir un nuevo bien comercial en Pest también. Que nos da bonos. Mola. Y aparte nos dan desarrollo extra. Las misiones religiosas también nos dan bonos a estamentos. Esto es cosas que me molan. Que te buffen cosas de estamentos y esas cosillas están muy, muy bien. Mira, por ejemplo, Expand the Free Royal Towns. Todo esto son mejoras de estamentos. Desbloquear las ideas nacionales de Hungría por primera vez te da progreso de reforma 25. Y ganas 25 de progreso de reforma por cada uno que ya tengas. Nos dan consejeros al 75% de más barato. El tier 3. Mola, mola. Mientras nuestro gobernante tenga al menos la suma de sus habilidades de 12. Avanzar la tecnología te retorna 50 de cada poder. Hola. Y aparte hasta el final de la partida. Extensión de la institución en provincias de fe verdadera más 25%. Centralizar el estado nos da un random development. Esto creo que también lo tenía Francia. Si no me acuerdo mal. Hola. Está bastante guapo. Me gusta, me gusta estos toques. La siguiente es para hablar de Polonia y los Balcanes. Nos dicen por aquí que nos darán subyugación contra las naciones de los Balcanes para que hagan de Buffer State. Y también nos buffa los Ducados Poderosos. Mola. Y la rama polaca nos deja hacer una amistad histórica con Polonia si queremos jugar cooperativo. Y si no puedes tener una unión personal contra Polonia. Y si no es válido verme claims y esas cosillas. Y una vez tengas la unión puedes conseguir con la cultura polaca aceptada. Culturas máximas promovidas más 1 y coste de caballero menos 10%. Te dan reclamaciones en toda la región de Rucenia. Vaya locura. La siguiente es tratar con el tema de los otomanos. Uh, qué guapo este. El primero de todos nos da velocidad de recuperación de soldadesca y habilidad de asedio. Mientras dure la primera guerra ofensiva contra otomanos. Y nos dice de reclamar básicamente Bulgaria. Y Silstria por aquí. Vale, y no están fuertes para aguantar. Nos da tradición del ejército por cada provincia que tengamos asignada la orden del dragón. El ejército negro nos da modificador de tradición del ejército de líder mercenario más 25%. Mola. Y la última misión de la cristiandad nos da que cada vez que ganemos una guerra contra herejes nos dará 10 de proyección de poder. Mola. Las cuatro misiones que he comentado antes de Croacia y todo es centradas en la zona del Adriático. Reclamar Dalmacia de Venecia. Acabar con la Serenísima. Y también podemos llegar a reclamar el legado ángel vino de los húngaros. Y reclamar la corona de Nápoles. Y nos da una restauración de la unión personal contra Nápoles. Otra nación más que va a por la unión personal de Nápoles. Se la están rifando tú. Tenemos a Aragón. Tenemos a Castilla. Tenemos a Provenza. Tenemos a Francia. Tenemos un montón de peña que quiere ir a por Nápoles. Ahora tenemos a Hungría también. La última parte de las misiones es contra Austria y contra Bohemia. Fate of the Empire. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Un evento que nos da subyugación contra todos los electores y el emperador. ¿Qué es esto? Si nos convertimos en el emperador, cuando se reelija un emperador, nos da 10 prestigio y 5 de autoridad imperial extra. Y aparte hasta la muerte del que se haya convertido en emperador, 3 de reputación diplomática y 1 de relaciones diplomáticas. Y si desmantelas el imperio, te dan 20 de proyección de poder permanente y hasta final de la partida, máximo efecto del absolutismo más 10% y prestigio menos 1%. Vaya tocho, eh. Está potente. Esto es todo por Hungría. Han cambiado nombres, han cambiado cosillas. Y antes de mover a Austria, como parte de la actualización gratuita, el árbol de misiones de Rumanía ha tenido una pequeña recompensa. Y es que puedes llegar a acceder a la Orden del Dragón como Rumanía. Mola. Bueno, como Valaquia y como Moldavia, supongo, también. Así que está bastante bien. Vamos con Austria. Austria tiene bastante, bastante cositas modificadas. Y es que ya de inicio tenemos un privilegio asignado a la nobleza, que es una casa dividida por el hecho de que el emperador que está en ese momento es el emperador regente, esperando a que Ladislaus tenga edad para gobernar, básicamente. Y el privilegio este, negativo, nos lo da para representar la diferencia entre Estiria y Austria, de que están bastante más separadas de lo que realmente está representado. Ok, y nos da modificador de impuestos nacionales menos 10% y cambio mensual de la autonomía más 0,05. Para revocar, tenemos que o que Ladislaus esté muerto o sea nuestro gobernante, o que tengamos activado lo de unificar las tierras de los Habsburgo, que es una decisión que tendremos disponible para unificarlo todo. Para hacerlo, tendremos que tener unas tierras de la corona del 40%, desarrollo total de 200, un income mensual de 20 educados y al menos ganar 9 de poder administrativo por mes. Y nos da por 20 años modificador de impuestos nacionales más 15%, velocidad de recuperación de soldados que a más 10% y cambio mensual de la autonomía menos 0,05. Esto si lo quitamos, el privilegio este, negativo, mola. Hay muchas formas de unificar la casa Habsburgo, pero solo será recompensado si eres proactivo, básicamente, que es esta la última forma. Aparte, lo que tenemos es un evento nuevo. Maximiliano I de Austria, que es el que reclamó los tronos de Bohemia y Hungría. Y su matrimonio con María de Borgoña también le aseguró las tierras de Borgoña por su dinastía. Así que este es un tío bastante importante dentro de la dinastía Habsburgo. Pues tendremos un evento como los que tenemos de, yo qué sé, de los de Rusia o Isabel la Católica en España o varios reyes que tenemos en Inglaterra. Pues ahora tendremos uno para el bono de Maximilian von Habsburg, que es un 5-5-5 y nos da un bono que es The Last Knight, que nos da capacidad de combate de la caballería más 10% y tradición de los ejércitos por batallas más 50%. Este evento puede ocurrir entre el 1460 y el 1500 y solo puede ocurrir cuando no tengas un heredero. También tiene varios eventos nuevos y también tenemos el tema del Imperio Universal de los Habsburgo. Ya veréis, esto es importante para después. Y también tenemos un privilegio de los burgueses extra para los austríacos, de una de las familias de Suabia más influyentes, que son los Fuggers, que son los banqueros, que básicamente financiaban el emperador del sacro. Y aquí tenemos Fugger Family Privileges, que escala con la lealtad del Estado, que nos da menos 10 de equilibrio, así que será chungo. Nos da reducción de inflación anual más 0,10, interés por año menos 0,25 y eficiencia de comercio menos 5%. El tema de la inflación está bastante bien, sobre todo por el hecho de que Austria empieza con una mina de oro y potencialmente puede conseguir una de Hungría y una de Bohemia, así que puedes meterte ahí con tres minas y eso aumenta la inflación que da gusto. Y ahora sí, vamos allá, vamos con el árbol de misiones. Y lo primero que he visto, o lo primero que me ha llamado la atención cuando he visto el árbol, es que se me hace muy muy parecido, o al menos en diseño, en idea, al que habían creado los de Europa Expanded, ya que, bueno, hace poco estuve grabando shorts, no sé si se publicará esta semana o la que viene, pero son shorts, es un vídeo de estos verticales en el que recomendaba países de Europa Expanded y el primero que he recomendado es de Austria. Y repasando los árboles y todo, tienen también el Blanching Missions de este igualito. ¿Esto qué es? La parte de por aquí arriba, básicamente es o el camino imperial o el camino de formar a Alemania. Así que es bastante interesante, es solo una curiosidad que quería explicar por aquí, pero como podéis ver está separado por varios sitios. Tenemos el tema de Italia, tenemos la parte de Bohemia y la parte de Polonia. Por aquí arriba a la derecha tenemos todo el tema de Borgoña y de los Países Bajos, derrotar a los franceses, tema de Iberia. A la arriba a la izquierda tenemos todo lo que es el imperio. No sé por qué no se me veía antes el cursor, esto de por aquí, el imperio, si queremos ir a Alemania o al saco del imperio. Y después tenemos por aquí todo el tema de Hungría, tenemos un imperio multicultural, tenemos el tema de automanos y conquistar Constantinopla. Por aquí tenemos poseer provincias en la India, la riqueza de China, toda la parte más imperial de conquistar territorios de África, Asia y eso. Y Oceanía, por lo que veo, Australia. Y por aquí abajo tenemos ya más el tema del desarrollo. Y finalmente a EIOU, que nuestra recompensa final, expandir los Habsburgo, balance de poder, todo esto es más el late game, la parte derecha. Aquí podemos ver las dos diferencias entre las dos elecciones. Tenemos a la izquierda unificar a Alemania y a la derecha emperadores de Roma, para que básicamente Austria no esté obligado a ser emperador y pueda también formar Alemania sin ningún problema. Aquí podemos ver el tema del legado de Carlo Magno, que es uno de los caminos. Nos da autoridad imperial, les da bonos a los príncipes del imperio, les da bonos también a las ciudades libres. Y finalmente emperadores de Roma nos da un bono, dependiendo de si el imperio romano o el sacroimperio romano está centralizado o descentralizado. Si está centralizado nos mejora el privilegio de ducados poderosos y si está descentralizado nos da un privilegio de la nobleza que nos da moral de ejércitos. En cambio, en la unificación alemana tenemos varias cosillas. Ducado de sal, una forma de vida hasta final del partido de Salzburgo. Local goods produced más uno. Y también nos da bonos rusianos. Cuando vayamos a la guerra, Nobility Officer Corps nos da 10 de moral de ejércitos. ¡Ostras! Y finalmente unificar a Alemania nos da 10 de proyección de poder permanente y quita el tema de la tecnología administrativa 20, que es el requerimiento este, para formar Alemania y poder formarlo cuando tengas la misión. Una de las cosas más interesantes que tiene la nueva Austria es que ahora puedes conseguir gratuitamente el PU de Castilla simplemente pidiéndoselo amablemente. Por aquí tenemos Iberian Relations, que nos da restauración de la unión con Castilla. Y después, igualmente, después podemos hacerlo con meterle un heredero ahí y esas cosillas. O simplemente el evento de España que les mete un Habsburgo en la dinastía. Pero bueno, lo importante es que tendremos una decisión para crear simplemente la unión personal con España. Pero tendremos que tener el Causus Belli como tal, la reputación diplomática del menos 4, la opinión de 190 y la confianza de 80. Así que realmente tendremos un Causus Belli, pero si cumplimos todo lo demás, podremos crear la unión personal sin tener que ir a la guerra como tal. Y si lo conseguimos, tenemos Crown of Spain, en el que nos dará hasta al final de la era impacto de expansión agresiva menos 10% y reputación diplomática más 1. Si mientras pasamos a misión de Crown of Spain tenemos el Castillo de España, lo podremos ponerlo de Incorporated Personal Unions, que no cuesta ninguna relación diplomática de mantener. Una unión de este calibre puede ser fuerte, pero como en la vida real, esta unión puede ser a perjuicio del jugador que no pueda manejarla. Un nuevo incidente imperial se ha añadido en caso de que tanto España como Austria caigan en una unión. Y básicamente es el desastre del Imperio Universal. Puedes romper la unión de España y Austria, o tener unos penalizadores bastante importantes con todos los príncipes del Sacro Imperio. De más 25 de expansión agresiva y encima, pierden 75 de opinión con todo el mundo, Austria en este caso. Así que es complicadete manejarlo, pero si se te da bien, está bastante guapo lo de que te regalen la unión personal sin lucharla. Básicamente vas más rápido y tampoco tiene sentido luchar contra alguien que eres muy, muy, muy amigo. Así que bueno. Diplomacia. Madre mía. Los austríacos, tú los Habsburgo. Vaya cracks. Pasando a Europa del Este, tenemos todo el tema de Bohemia, de Polonia y demás. Es básicamente lo mismo, con alguna mejora en las recompensas. Podemos ganar la colonia de Bohemia a través de conquista o de unión personal. Depende de cómo se ha completado, nos dará un reward distinto. Aquí podemos ver que si lo completamos con unión personal, Bohemia integrará todos sus vasallos de Silesia. Si lo completamos a través de la conquista, nos dará un bono distinto y nos dará autoridad imperial. En el caso del tema de Polonia, si Polonia tiene menos de 300 de desarrollo, podremos ganar una restauración de la unión contra ellos. Y nos bufa cosillas también. Así que bastante bien. Pasando ya a los Balcanes y todas estas cosillas de Hungría y demás. Básicamente la conquista es lo mismo, pero tienen nuevas mejoras. Y Hungría como tal puede convertirse en una unión personal incorporada. Básicamente los vasallos incorporados y las uniones personales incorporadas son vasallos únicos, como lo que hemos visto en Castilla, que puede establecer Austria, haciéndolos más baratos de integrar y aparte no cuestan slots diplomáticos. La corona de Hungría era bastante más independiente de todos los otros territorios de los Habsburgo, por lo que para representarlo esto, integrar Hungría, dará muchísima autonomía en la zona de Hungría. Y aparte en la era del absolutismo habrá un nuevo desastre. Así que cuidadín, cuidadín con eso. También aparte podemos crear el Imperio Austriaco, que utiliza la germanización para gobernar a los no germanos. También podemos establecer el Imperio Latín si reclamamos Constantinopla. Vale. Ah, mira, podemos utilizar a los mercenarios del ejército negro de Hungría. Esto nos da modificador de autoridad imperial. Más 0,05 sí que capturamos Constantinopla. Ah, y el Latin Empire es lo que se convierte en Bizancio y pasa a ser católico. Y ponemos un Habsburgo por ahí y nos da autoridad imperial. Vale. Y ahora tenemos la monarquía absoluta austríaca y nos da que cada vez que se convierta la cultura de nuestra provincia, todos los estamentos ganarán 1% de lealtad. Coste de conversión de cultura menos 25%, habilidad diplomática del monarca más 2% y tiempo de conversión de la cultura menos 20%. ¡Wow! Pues creo que ya tenemos una nación importante, importante para hacer one tag. Ahí que digo one tag. One culture. Porque tela, tela. Y el más importante no es el coste como tal de conversión, sino es el tiempo de conversión, que es un bottleneck importante cuando estás haciendo estas jugadas o estas campañas. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos todo el tema del sabor. Ya hemos hablado con los de Maximilian, los últimos caballeros de Europa. No está hasta el final de la era de los descubrimientos. Habilidad de flanqueo de caballería más 100% y choque de caballería más 0,50 tú. Y si no están en la era de los descubrimientos, no está por 20 años. Lo mejor es completarlo en la era de los descubrimientos, porque si no, no te da tanto. Bueno, los balances de poder es lo que estaba antes. El consejero diplomático ahora da menos 2% de expansión agresiva por nivel. Nos da mejorar de relaciones más 15% y relaciones diplomáticas más 1. Está bastante bien. Cambio en el balance. Nos da el privilegio de la nobleza de conexiones von Habsburg, que a la máxima de lealtad nos da más 2% de poder diplomático mensual y más 2% de reputación diplomática. ¿Qué es esto? Y aparte nos da más 2% en nuestro gobernante de diplomático. Hola, hola. Y la misión final nos da reputación diplomática más 2% y coste de la acción diplomática en menos 10%. El lema este raro de los Habsburgos. Y podemos desbloquear la conversión de vasallos en vasallos incorporados y de uniones personales a uniones personales incorporadas. Solo podemos establecer máximo de 5 de estos tipos. Por la falta de formables, de Austria y Hungría, han decidido crear Austro-Hungría. No sé hasta qué punto esto tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, no querían tampoco meter adhistory de formar la Federación del Danubio o Carpacia. Así que bueno, han metido lo de la monarquía dual esta, la de Austro-Hungría, que puedes formar tanto con Austria como con Hungría. Y requiere tecnología administrativa 20 para hacerlo. Vale, a ver. Tenemos el desastre este ralete de Hungría, que van aumentando si hay provincias de cultura húngara o no está aceptado y todo esto. Y una vez el desastre empiece, los rebeldes empezarán a spawnear en provincias de la cultura que no sea primaria. Básicamente podemos aplastar la rebelión y ganar uno de estabilidad. Y bueno, y llegar hasta uno de estabilidad, mejor dicho, y ya estaría. Pero bueno, tenemos tres outcomes del desastre. Conquistar, bueno, reventar la revolución y puedes centralizar tus territorios de Hungría o Austria. Compromiso con la nobleza, que podrás crear el estado de Austro-Hungría en la revolución victoriosa, que básicamente se te libera el otro país y tu reino es humillado. Bueno, cosillas, ¿no? Y después, si aceptamos el compromiso, nos dará Hungarian Privileges y todas las provincias de Concord de Hungría nos da mínima autonomía más 25%, coste de conversión de cultura más 75% y tiempo de conversión de cultura más 75%. Así que, bueno, eso ya depende de cada persona. Y aquí tenemos las, ¿cómo se ve? Austro-Hungría y las ideas de Austro-Hungría. Moral de ejército, reputación diplomática más 2%, disciplina, que no le afecte a la religión. Es como un mix entre las dos. Soledad de escala en las provincias de fe verdadera más 30%, bienes producidos 10%, disturbio local, hay disturbio nacional menos 1, mejor dicho. Bueno, es como una mezcla. No me acaba de convencer mucho estas ideas, la verdad. Están bien porque tienen sus cosillas militares y también soldades que en general están bien, pero no acabo de verle el qué. Vamos a pasar ya con Bohemia. Bohemia se estaba recuperando poco a poco de las guerras jústitas y una de las cosas que se podría hacer, una de las cosas que se han implementado es un evento que te explica el tema de las guerras jústitas y aparte te mete un montón de devastación en las provincias y aparte un debuffo por 30 años que nos da modificador de impuestos nacionales menos 10% y velocidad de recuperación de soldadesca menos 10%. Esto se puede quitar básicamente esperando los 30 años o a través del árbol de misiones. Una de las cosas que se puede formar es Gran Moravia por aquí, es un formable para temas roleplay y demás que es anterior a lo que viene siendo el tiempo de Europa Universalis 4. Pero bueno, se puede llegar a formar por Bohemia y por las naciones de por aquí alrededor. Así que mira esto que tenemos. Sus ideas, efecto máximo del absolutismo más 15%, modificador de bienes producidos más 10%, modificador de soldadesca más 25%, ¿qué más tenemos por aquí? Impacto de expansión agresiva menos 25% más un misionero, poder de administración del monarca más uno, coste de desarrollo menos 5%, tiempo de construcción menos 10%, más uno de legitimidad, tolerancia a la fe verdadera más 3, ostras, Troll and Zone supongo que es esto, y finalmente más 5% de disciplina y máximo absolutismo más 5%. Y aparte también tenemos contenido gratuito extra de Moravia y Nitra, que también básicamente es un árbol mezclado entre los dos, porque los dos tienen los cinco mismos misiones, que básicamente se centran a formar Gran Moravia. Ahora sí, vamos con la árbol de misiones de Bohemia, que consiste en 3 Branching Missions y 33 misiones normales. Las Branching Missions son estas de por aquí, de acabar la regencia, abajo de todo, a la izquierda del árbol de misiones. Es lo mismo que teníamos antes de Bohemia, pero expandido y más sabor y más cosillas. Y así es como está. Me gusta bastante el diseño como tal del árbol. Tiene como dos grandes partes. Abajo es todo el sabor y arriba toda la conquista, es lo que yo entiendo. La primera parte de la árbol de misiones lidia con el tema de la conquista. La parte de arriba de todo es recuperar las tierras controladas por Gran Moravia y puedes llegar a desbloquear el formable en el proceso de ir bajando por el árbol. El tema de Austria también tienes como un desafío temporal para un bono extra. Si completas la misión de Autakars Legacy te darán mientras al modificador que te han dado en la anterior misión sigue activo, podrás reclamarlo permanentemente que es prestigio anual más uno y reputación diplomática más uno así que está bastante guapo. Son estas dos Humlade Austria y Autakar Legacy y al final de todo reforjar Gran Moravia nos desbloquea el hecho de poder formar Gran Moravia y nos da dos de militar a nuestro gobernante y hasta la muerte del gobernante tradición del ejército por batallas más 100% y tácticas militares más 0-10 Ostras Ok, ok La parte de la izquierda será reclamar el trono de Hungría ganando recompensas interesantes así como la habilidad de transferir la propiedad de Eslovaquia para ti mismo en el caso de que tengas la unión personal de Hungría básicamente para poder llegar a formar Gran Moravia porque necesitas tener las provincias directamente y también puedes desbloquear la orden del dragón eso que tenían los húngaros para ti también la orden sagrada esta y ganar los Causus Belli de subyugación contra las naciones de los Balcanes y aparte tener acceso al Causus Belli de unir los Balcanes madre mía cuánto cuánto cosa tú vale vale mola aquí tenemos el tema de las misiones y aparte nos a ver dónde está aquí orden del dragón mola mola y aparte reclamaciones permanentes en toda la zona de automanos también casi nada sabes la parte de la derecha básicamente se enfoca en lidiar con Polonia la primera de todo es consolidar Silesia que tenemos que mejorar relaciones con nuestros vasallos los dos vasallos que empezamos y si mejoramos suficiente se hundirán a una nación de dos pasan a ser una Silesia y pasan a ser unos vasallos incorporados que son 25% más baratos de anexionar vale tenemos también Premise Lead Heritage hasta el final de la partida coste de anexión diplomática menos 5% y capacidad de gobierno más 50 y ganamos la restauración de la unión contra Polonia y aparte la siguiente misión nos da otro menos 5% de coste de anexión diplomática extra y 50% de capacidad de gobierno si básicamente completamos el tema de Polonia de capturarla mola estos modificadores que van evolucionando durante el tiempo o durante que vayas bajando el árbol de misiones me molan bastante a mí personalmente la parte del centro trata de lidiar con el tema de el imperio los rivales potenciales de Brandenburgo Sajonia y todo esto para los causos belli de subyugación para capturar Brandenburgo y nos van también dando expansión agresiva menos 10 tenemos un evento para decidir qué hacer con Brandenburgo si convertirlos en una unión personal una marca o mantenerlos de vasallo y aparte podemos desbloquear un nuevo reforma de gobierno de tier 5 que nos da daño de moral recibido menos 10% y aparte nos da un bono territorial si ganamos batallas dentro del territorio de bohemia nos da 0.1 bono de tradición del ejército y tenemos un equipo bohemian commonwealth nos dan 50 proyección de poder y nos modifican hasta la versión final del bono este que hemos ido consiguiendo que es coste de anexión diplomática menos 15% capacidad de gobierno más 200 y posibles políticas más 1 jaja bola bola la parte de abajo del árbol de misiones se centra en el tema económico de infraestructura y también de la recuperación de las guerras rusitas y expandir la influencia con tema universidad y el potencial industrial de bohemia y nos mejoran las ideas nacionales coste de desarrollo en tu cultura principal menos 5% pasa a ser menos 10% supongo nos mejora también la ciudad de praga que más que más industrialización temprana cada punto de desarrollo diplomático de las provincias con un edificio de producción tiene un 20% de probabilidad de dar uno de desarrollo de diplomático bono de bono básicamente extra mola por aquí también tenemos la parte de la izquierda que es si queremos ir al emperador del sir mola tenemos también el tema de cómo meterle al sacro imperio si queremos ser emperadores y esas cosillas y por último tenemos el tema de la juzita claro y básicamente podemos elegir este branching misión si queremos ir al camino juzita o al camino católico y depende pues nos dará unas cosillas u otras con bonos del final de unidad religiosa de prestigio por desarrollo de misioneros y por ejemplo en el imperio católico nos dará que los statesman y diplomáticos estos dos consejeros nos darán más 5 razones de elección por nivel esto es bastante todos los tenemos al nivel 5 así que podemos ganar 25 razones para elegir y ser una de las mejores naciones para ser reelegido como emperador del sacro imperio vaya locura y la parte juzita tenemos el tema de tener causos belli contra los de nuestro alrededor hasta final de la partida reputación diplomática más 1 y fuerza misionaria contra herejes más 1% bastante bien y el imperio juzita nos da que cada vez que apliquemos un aspecto de fe juzita tendremos un 20% de probabilidad de refundar 25 de poder de la iglesia a ver tampoco es como estaba antes casi casi tampoco cambia mucho esto y básicamente lo que podemos hacer es hacer un incidente para hacer que el juzita sea una religión oficial en el sacro imperio mola así que podemos ser un emperador juzita sin tener que llegar a ser a forzar una tregua en las guerras de religión dentro del sacro imperio que tenemos que hacer una tregua y así pudimos hacer que cualquiera pudiera ser emperador era un poco loco ser un emperador antes del 1.37 con bohemia juzita pero bueno nos dicen que también hay muchas cosillas de eventos de personalidades históricas pero que no han querido enseñarlo absolutamente todo también podemos tener la habilidad de abolir la monarquía electiva bohemia que es la reforma de gobierno tier 1 que tiene ahora mismo y bueno ya para finalizar tenemos a Alemania Alemania es muy similar a lo que han hecho con Italia de básicamente pillar lo que tenemos igual y expandirlo por aquí podemos ver que tenemos todas estas misiones seguro que os suenan porque la mayoría son similares pero han cambiado las posiciones y varias cosillas el tema de conquista es exactamente igual pero ahora también tenemos nuevas áreas para la conquista de reclamaciones que es Dinamarca y North Yutla la mayoría de los cambios son de las recompensas de las misiones por ejemplo aquí tenemos asegurar a los Países Bajos que podemos cambiar donde meter los puertos de comercio poder ganar poder comercial en el canal inglés por ejemplo tenemos también quedarnos en Lubeck que mientras tengamos el puerto principal en Lubeck nos da la eficiencia comercial y modificador de poder provincial también tenemos el tema de Francia que nos da 5 de proyección de poder permanente y hasta la final de la partida cambio mensual de la autonomía menos 0,05 y coste de expandir la administración menos 80% y aparte anexionar vasallos de la cultura germánica no nos da lo del penalizador de menos 3 de reputación diplomática por aquí tenemos Italia que nos da capacidad de gobierno más 150 cuando la conquistamos y si no ha estado todavía forma de Italia nos da 20 de proyección de poder juntamente con poder administrativo más 100 así que mola 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 este no sé este diploma adriano no sé a cuál se refiere debe ser algo de de hungría o algo así carpacian conquest debe ser podemos elegir un privilegio de los junkers básicamente para incorporar las culturas de por aquí de transilvania tenemos dos opciones para incorporar culturas o tener más culturas promovidas y coste de promover cultura reducido anexionar polonia no está un evento para convertir las culturas de la zona de polonia ralete esto y hasta al final de la partida coste de conversión de cultura menos 10% o la otra opción es ganar la cultura polaca aceptada y ale aquí todo el mundo está en el mundo contento esto puede ser peligroso si lo vas stackeando por ejemplo con Austria si con Austria formas la zona bueno formas Alemania y tienes por aquí coste de conversión de cultura menos 10% extra vaya barbaridad de coste de conversión de cultura que puedes llegar a tener aparte del tiempo que también es bastante significativo overseas missions a ver qué es esto vale una nueva doctrina naval nos dan crumble for Africa para quedarte África 30% en China básicamente conquistar China ok trading company investment costa hasta final de la partida de menos 10% nos da un caos subele en África por el 90% del coste de expansión agresiva contra los nativos africanos ok y todo esto ya es un poco más de sabor las misiones económicas nos han metido unas cuantas más y tenemos industrialización temperana o rapid industrialization 30 manufacturías promover urbanización 50 veces de mejora de desarrollo y tener 10 provincias con 30 de desarrollo y 3 de estas ciudades que hemos mejorado nos darán un bono hasta final de la partida Major City coste de desarrollo local menos 30% bienes producidos más 0.40 y modificador de bienes producidos más 33% y es interesante está bastante guapo y también nos da por aquí protected markets coste de promover mercantilismo menos 33% y nos da un privilegio estamental de promover mercantilismo para los burgueses que si tenemos 60 de mercantilismo nos da shiptrade power más 20% si tenemos 75 goods produced más 0.05 y si tenemos 90 modificador de bienes producidos más 5% customs union vaya 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 locura de cosas que tiene ahora alemania tu protected markets podrás industrializar silesia y el rinland vale con un puñado de manufacturías y de desarrollo en la área y podrás adoptar el carbón de forma temprana con tecnología administrativa 21 y las manufacturías y hasta final de la partida de eficiencia de producción más 5% y estas son las dos misiones vale y en el rinland eficiencia de producción más 10% dominant economy nos da hasta el final de la era del absolutismo reputación diplomática más 2 libertad de los deseo de libertad de los vasallos menos 10% y aceptación de vasallización más 15 y se unifica las dos que teníamos antes la del 5% y el 10% así que nos da eficiencia de producción más 15% aparte nos da otro 5% así que es 20% de eficiencia de producción y coste de desarrollo menos 5% esto es economía dominante que si vamos arriba del todo del árbol de misiones lo encontramos a ver dónde está por aquí aquí tenemos protected markets industrialized silesia greenland y dominant economy esto es como la versión final que nos van dando bonificadores hasta el final de la partida hasta llegar a este de por aquí vale y para finalizar tenemos las misiones diplomáticas que le dan bastante bastante chicha tenemos esta blitz de challengership tenemos el chancellorship increíble mi inglés que hasta el final de la partida nos da posibilidad de consejeros más 1 y tenemos el privilegio de statesman of the junkers que nos da más 5 de absolutismo máximo y aparte podemos elegir varias opciones de mejorar uno de los statesman para que nos den un bono extra absolutismo anual y aparte absolutismo máximo hasta el final de la partida más 5 moral de ejércitos más 2% cambio de mensual de la autonomía menos 0.02 así que bueno esto es lo que podemos llegar a tener son 2 de absolutismo anual a tier 5 10% de moral de ejércitos a tier 5 y menos menos 0.0 10 de cambio mensual de la autonomía así que bien y aparte nos dan uno de estabilidad max privilegios privilegios máximos de los junkers más 1 primacy of the junkers nos da coste de tecnología coste de tecnología militar menos 10% también educación alemana hasta final de la partida otro coste de conversión de cultura menos 10% hola hola vaya locura nos da también innovación reformas radicales podremos volver a tener el evento de reformas radicales y si todavía no lo hemos tenido podemos conseguirlo dos veces mola y finalmente tenemos kaiser reich proyección de poder 60 de prestigio y nos da un evento que nos da reforma de gobierno dependiendo de nuestra cultura principal y aparte tenemos army with state de tier 2 y nos da la militarización escalando con 5% de capacidad de combate de la infantería que es esto y nos da modificador de mantenimiento terrestre en menos 5% vale la reforma como tal se basa en la cultura principal y podemos tener un montón de variación hola mira todo esto vale a ver que tenemos nuremberg westphalia naval traditions vale tenemos el tema religiosos que nos da fuerza misionera naval traditions nos da eficiencia de comercio minería sajona nos da reducción de coste de desarrollo y local goods produced en hierro oro y cobre y eficiencia de producción descendiente imperial nos da la opción de convertir a vasallos a vasallos incorporados y posibilidades de heredar una unión personal nos da más 25% army with state este debe ser de si venimos de prusia porque la militarización como tal representa que ahora da encima un 5% de capacidad de combate de la infantería o eso es lo que yo entiendo tenemos banca fugger coste de desarrollo en cultura primaria menos 10% y reducción de inflación anual más 0,10 y nos da mejoras de promover burgers bookkeeping y tenemos el orgullo bávaro o bavarian pride que cada vez que utilicemos una habilidad de era o conseguimos una habilidad de era nos dará más 1 de estabilidad y si ya tenemos 3 de estabilidad 50 de poder administrativo y nos da esplendor mensual más 2 y prestigio anual más 1 tela si no tenés ninguna de estas culturas tendrás una reforma de eficiencia administrativa más 5% aparte tenemos por aquí que el tag del sacro emperador también se ha mejorado y ha tenido una pequeña actualización para hacer un poco de variación entre las ideas de Alemania y el sacro imperio supongo vale tienen como un bonificador permanente que va mejorándose hasta que se unen todos ellos ok desbloquea la personalidad del gobernante de iron crown que nos da coste de creación de núcleo menos 20% y reducción de estío bélico menos 0.05 que es esta personalidad vaya locura madre mía bueno tienes cosillas extras ahora el sacro emperador también y aquí en among the great powers te da todo todo lo que has ganado permanente en un mismo bono vale la formación de Alemania será un power spike bastante importante pero también tendrás un nuevo reto un nuevo desafío una nueva reforma de gobierno que tendrás que quitar que es la fragmentación cultural es una reforma de gobierno que te dará acceso a una mecánica de gobierno que tendrás que pillar una cultura para integrarla y una vez integres las siete culturas alemanas se abolirá la reforma de gobierno bueno y nos da coste de promover cultura más 50% cultural unity esto es lo que ganamos y aquí podemos ver quién queremos integrar suavians franconians prusians rhenish westfalians y lower saxons vale básicamente quieres unificar la cultura alemana y ya para finalizar nos dicen que el siguiente diario de desarrollo tratará sobre hisencaifa ormud oman theodoro y trevizonda y tenemos por aquí las tiras de cómics de fader loris me gusta jugar a austria me gusta expandirme diplomáticamente a través de los matrimonios y las uniones personales cómo funcionan las uniones personales no lo sé esto representa un montón al jugador promedio de europa en general porque mira que está escondido lo de las uniones personales pero bueno eso es todo por este vídeo vaya locura 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 llevo grabando una hora y 15 minutos tendré que editar todo esto a ver si lo puedo subir temprano porque tela a tela el contenido que nos han presentado espero que os haya gustado dejadme en los comentarios que opináis de todas estas cosillas que van presentando la verdad es que están yendo a porrón sacan cuatro tres o cuatro naciones cada diario de desarrollo se los están fumando de una forma increíble porque en el próximo The Diary ya tendremos cuatro más o así así que van a piñón tú y después tenemos los diarios de desarrollo de el Victoria que no repiten lo que nos han enseñado en un trailer o los de los Stellaris que es lo mismo un Death Diary solo para explicar el trailer en cambio los de Europa venga cuatro naciones este es el contenido para cuatro naciones el siguiente día cuatro naciones más ¿quieres más? toma más vaya locura tú y después tienes este diario de desarrollo enorme 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 madre mía tú para leerte esto ¿sabes? así que nada si queréis apoyar el canal podéis uniros a los miembros del canal también podéis apoyarme dándole un like suscribiéndose y nada nos vemos en la próxima odios un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video